Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lauren y yo soy flagrante Latina. En este momento estoy en el Teatro Nacional, acá en Santo Domingo, República Dominicana. Y estoy haciendo este video porque acabo de ver... Ven para acá, ven para acá. Mariposas de acero. Acaba de terminar y la verdad no sabía si iba a hacer este video o no, pero algo me dijo que tocó hacerlo. Tocó hacerlo porque la reacción tan fuerte que ustedes tenían en mi canal, los dominicanos, me refería a ustedes, dominicanos. Volví a estas tierras hermosas y algo de esta historia... Just pulled up my heartstrings and I'm so f***ing glad that I came. I'm so glad that I saw esta obra. I didn't even know that Minerva's daughter, she recognized me or she knew who I was because of the past two videos that blew up because of you Dominicans, you guys. So I just wanted to leave my comments of the show and completely thank the people who made this into a musical. Like who would have, the idea, oh, this story of Las Hermanas Mirabal should be a musical. Like, oh my God, this was spectacular. It was so full of passion. The fact that it's based off of a real story, of course, makes the energy even more authentic. Absolutely. Standing ovation, obviously. Cada vez que salía a la actriz, I don't know her name, I need to look it up, who played Dede. Cada vez que salía, like I just, I thought that was her. I thought that was really her. I'm going to get out of here because they're probably cleaning up and stuff. But in this moment, I'm going to talk to the daughter of Minerva, who I want to ask her some things. She's already here. Yeah. She's already taking the book. This is Minau. Okay, I'm feeling very bad because I was saying your name wrong. It's called Minau, but it's called Minu. Now it's Minavai, the daughter of Minerva, who followed the tradition of her. It's a complete honor for me to be here, in her presence. La quería preguntar cómo se siente ver proyectado la vida de su mamá en esta obra. Bueno, de alguna manera yo he crecido viendo cómo la gente se interesaba por esa historia y cómo la expresaba, cómo la reflejaba a través de diferentes medios. Primero de poesías, desde que yo estaba muy pequeña, como Pedro Mil, que fue el primero que escribió en el tiempo de las mariposas, el poeta nacional dominicano. Y después, muchas otras obras en el tiempo de las mariposas. Perdón, Pedro Mil escribió Amén de mariposas. Y Julia Álvarez escribió en el tiempo de las mariposas la novela que ha recorrido al mundo. Se han hecho películas, se han hecho muchas obras, muchas obras de cine, serie de televisión ahora mismo, que se firmó precisamente en Colombia. Esta obra musical es muy especial y a mí me ha gustado mucho, entre otras cosas porque destaca el carácter muy político de esa lucha de las hermanas Mirabal. Esa confianza muy fuerte en que sí había que luchar por destrozar a un tirano y por construir una democracia y porque los dominicanos y dominicanas que viniéramos después, viviéramos en un mundo diferente al que a ellas tres les tocó vivir. ¿Y usted tenía algún lugar en la producción de este nuevo trabajo? No directamente, o tal vez sí directamente, porque la obra surge precisamente a partir de mi libro, que se llama Mañana te escribiré otra vez. Sí, 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 tiene un libro. No sé si puedo compartir un libro para encontrar el libro aquí abajo, la descripción. Exacto. Sí, sí, sí. Yo quería decir que ella tiene que hablar con mucha gente. Yo quería decir que esta historia se volvió tan internacional. ¿Por qué? Porque sigue súper relevante el tema, el tema de proteger los derechos de la mujer, el empoderamiento de la mujer. No es solamente una historia que recordamos como algo triste, que no. Realmente sigue la lucha. Sigue la lucha de las mariposas. Entonces, Parabelo en una obra de teatro increíble, o sea, musical. I love it, I love it. Hola, ¿cómo está? Es un seguidor mía. ¿Cómo está? Yo vine para acá. Parabelo. Claro. So, she told us that we're going to go backstage. I'm nerding out right now. I'm nerding out really bad right now. Está sacando la foto. ¡Aplausos! 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 ¡Ese es el que me presenta! Obviamente no puedo mostrar nada acá en mi video Pero tantos momentos que quería llorar Llorar porque the performance was so good Oh my god, like the girl who played Minerva Just amazing, amazing El vestuario, the backdrops, like all of it The whole experience was, it was powerful I was in the front row Mucha gente, mucha gente saludando, felicitando Director, director Genio Este es el director Wally Wally Hackes Ok, este es el genio que hizo estrenar esta historia en el escenario grande Quería preguntarle ¿Cómo surgió la idea hacer un encanto de un juego en Instagram? Bueno, este es mi amigo Pablo García Y es también un escritor Y me llamó para que hiciéramos la historia de la hermana Mirabal el musical Y yo dije que no al principio Pero él escribió una canción y me inspiró Entonces yo me sentí tan inspirado que decidí comenzar a estudiar la historia Y bueno, dos años después escribí bien Y ya un año después estamos aquí en sala principal del Teatro Nacional y rumbo a otros teatros Sí, sí, sí ¿Ustedes son para Nueva York? Sí, sí, sí Sí, sí Si ustedes se traen en inglés, yo me voy Absolutamente Oh my God, increíble Gracias, gracias Voy a mencionar algo rapidito Este señor aquí, el papel de Trujillo Y yo le dije que las personas del teatro son como el opuesto polar de gente como Trujillo ¿Por qué? Porque ellos tienen que interpretar y sentir emociones, emociones de otras personas Y eso es, that's like the total opposite of a psychopath Like Tohiga works, you know what I mean? So, I mean, props to that guy for being able to play a psychopath in a Broadway musical I just think that's really impressive ¡Hola, hola, hola! Este actor aquí, Nico Clínico, interpretó el papel de Manolo Tavares Justo El esposo de Minerva Mirabal y el papá de Minouk Bueno, estoy aquí con la tacha que interpretó el papel de Minerva Literalmente estaba mirando a través de todo el show Like, te estaba mirando a ti Ay, ¿por qué? Like, you look like her Sí, 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 sí La quería hacer la pregunta, pues, interpretando a una persona tan importante esto Específicamente, ¿qué hiciste para prepararte el papel? Sí, bueno, lo que pasa es que yo detrás de Minerva he estado muchos años No por la obra, sino porque siempre he tenido la curiosidad, la inquietud de interpretarla en el cine o en el teatro de alguna manera Y yo la he venido estudiando mucho tiempo Además de que es una mujer nacida en mi zona, en mi pueblo, en mi provincia Y es una historia muy cercana, primero por los años, que es una historia reciente Pero al mismo tiempo es muy cercana a mi familia Y para mí Minerva es mi heroína favorita de la República Dominicana No solo porque representa una mujer que luchó contra la violencia y todo eso, sino que también luchó contra la revolución política La revolución de un pueblo Ella tiene como dos luchas a su favor Y bueno, es una mujer que superaba el valor de la vida Porque ella sabía que después de la vida, su mensaje iba a trascender, lo tenía clarísimo Y para mí ese coraje, esa valentía, es la que la destina Eso fue lo que me hizo como enamorarme del personaje Y tratar de hacerle el honor en la mayor cantidad de gestos, de movimiento, de entregarle mi cuerpo, mi alma y mi espíritu Tal vez, por ejemplo, hablaba con Minerva o con la familia para acercarte más a la historia de la persona Sí, claro, de hecho yo hace unos años interactué mucho con Minerva Porque nos conocemos de mucho tiempo, con su hija Con Dedé Mirabal también había interactuado algunas veces Y yo tenía un recurso de investigación de libros y de gente allegada a ella Que me dio relatos, anécdotas, formas, cómo ella caminaba, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo se comportaba en la universidad O sea, gente que todavía está en vida, que fueron sus amigos Me dieron unos recursos que yo utilicé en la obra para poder interpretar su manera de comportarse, cómo pisaba La gente decía que Minerva pisaba fuerte y hablaba duro Y que tenía como una seguridad y un convencimiento por encima de las circunstancias Ella iba a la universidad y ella estaba enfocada Por eso el número de la universidad como tan todo el mundo hablando y ella enfocada como en sus cosas Nunca perdió la ilusión de luchar hasta que terminó con su vida Aún sabiendo que ese final era el inicio de algo más grande Qué bueno que ahora, en el 2022, tú y yo estemos hablando de ella todavía Eso significa que valió la pena Me encanta que una historia de una persona pequeña en este nivel puede volverse tan grande, tan internacional Tan tocar los corazones de mujeres por todo el mundo Totalmente De hecho, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer En honor, en conmemoración de ellas, justamente de las hermanas Mirabal Esto le estoy contando a todas las que miren mis videos Esta historia mínimo, o sea, lee el libro en el tiempo de las mariposas O mire la película con Santanael Hay un libro Que recomiendo, que se llama Mañana te escribiré otra vez Sí, en este momento mismo lo voy a comprar Cómpralo, cómpralo Es un libro de las cartas que ya se mandaba con Manolo Las cartas de él y las cartas de ella Hay un número en la obra que se llama Mañana te escribiré otra vez Cuando nos escribimos cartas Sí, sí, me encanta decirlo Y son cartas de textos literales de la carta O sea, que son textos de la carta Y tú ves una Minerva totalmente romántica, vulnerable en eso Que no es el lado de Minerva que la gente conoció Que puede ser una mujer fuerte y... Pero al mismo tiempo poética Ella era una mujer artística Ella bordaba, pintaba, hacía esculturas, cosía Era una mujer de muchas dimensiones O sea, que imagínate tú como yo me siento de interpretar a esa mujer Ella, es todo, es todo Y gracias por venir a verla Gracias, muchas gracias No quiero llorar ahora mismo Estoy tan feliz Muchas gracias Espero que con este video puedan venir al show Y vamos a responder 29, 30, 1 y 12 de octubre Más en Santiago ¿Sabes lo que llaman? Quiero que vayan a Nueva York Y luego para que se... Pídelo, pídelo en el video Pídelo a tu gente No, Wally me dijo que hay una versión de inglés Son más listo Sí, sí Están trabajando No, 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 no Sí Te va, te va Te va creciendo Te va creciendo Te va creciendo Y ahora te va creciendo Gracias, gracias 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 por la entrevista Gracias Gracias Ok Gracias Este hombre interpretó Gracias Gracias El esposo de María Teresa Gracias Es increíble Es increíble Gracias Bueno, casi me olvidé terminar el video Pero gracias por mirar chicos Estoy muy feliz poder inspirarles y compartir esta historia con ustedes Aquí desde el Diastro Nacional Eduardo Prito en Santo Domingo, República Dominicana Chao chicos Nos vemos en el próximo Gracias 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 Gracias